¿Qué es lo que no me gusta del trato en los hospitales, particularmente del hospital donde di a luz a mi última bebé? Es que hay mucho maltrato hacia nuestra persona, físicamente, moralmente. Porque si se trata de retirar o colocar algún objeto en nuestro cuerpo, es de mala manera. Mira, moralmente, gracias. Moralmente, los malos tratos, comentarios como, tú sabes más que yo, les gusta estar aquí como si fuera un hotel, y cuando abriste las patas no te dolía, entre otros. Yo no sé qué pasó, aún no puedo entenderlo. Lo que sí puedo decirles es que cuando ella nació, tenía rastro de líquido blanco en sus ojos, nariz y boca. Pero sí lloró. Cuando pregunté por ella, me dijeron, todo estaba bien, que solo estaba falta de peso porque pesó dos kilos trescientos. Estuvimos hospitalizadas varios días, ellas siete y yo cinco. Cuando me retiraron la sonda del costado, prácticamente me la arrancaron. El trato hacia la niña fue algo que yo no pudiera ver por mi situación. No me podía parar sola, ni sentar. Pero lo que sí me pude percatar es que al familiar le hacen seguir una serie de normas, que está muy bien. Pero el problema es que ellos son los primeros en no cumplirla. Traen la bata todo el tiempo, desde afuera, en el camión, a todas partes a las que acuden. Su celular siempre está en función todo el tiempo, lo cual yo me pregunto, si se necesita una emergencia, a qué hora se lavan las manos. O se preparan para tocar las heridas a los bebés. Ella tenía una cinta masking transparente en su herida después de ser operada. Porque se le tronó un intestino. El pantalón de las enfermeras trapea todo el hospital. Además de que cuando no hay nada de trabajo, dormitan en las camillas. Además de que la limpieza no es la adecuada en todo el hospital, especialmente en los baños. Al igual, hay enfermeras que doblan turno. O no sé cómo lo marque su horario de labor. Pero se están durmiendo en los ratos que tienen tiempo. Quiero pensar que por eso están de mal humor todo el tiempo, por falta de descanso. Tal vez para las personas que no han perdido un hijo, no saben de lo que hablo. Pero para las que han pasado una situación igual o distinta, entenderán que es un suceso que cambia nuestra vida totalmente. Quiero decirles que en mi persona es como comparar mi cuerpo con un desastre natural. Sé que existen mis órganos, pero no sé dónde están. O como tener una discapacidad. Tal vez estoy completa físicamente, pero siento que me falta un brazo o algo que se perdió. Porque ellos al momento de entregarnos a nuestros hijos en una cajita, ni siquiera alcanzan a comprender la magnitud del daño que nos causa. De cargarlos por primera vez y por último vez ya dormidos. Porque ni llorar podemos. Estamos adoloridos del cuerpo, del alma. Yo le prometí a mi hija que esto no se iba a quedar así. Porque fue mucho el maltrato a una y a la otra. Y dos, porque son muchas las mentiras que ahí hubo. Quiero que se haga justicia por ella, pero también por los demás. Porque sé que no es la única, no fue la primera ni la última. Y si hay necesidad, que escuchen, que esculquen hasta el último centímetro de esa instancia o de otra. Pues con gusto yo me presento donde me tenga que presentar. Es triste llegar uno con un costal lleno de ilusiones y regresar con un costal vacío. Para mí lo más doloroso es haberla cargado sin poder apreciar sus ojos. Es mi dolencia, mi incomodidad, el no haberla apreciado despierta. Y no lo puedo dejar así. Porque yo no sé si llamarle a esto valiente o torpe o qué. Pero mi cuerpo no quiere quedarse así. Entonces yo quiero su tranquilidad y la mía. Si con esto puedo ayudar a muchas más, si la mía no se pudo salvar, me va a dar el gusto que muchos otros puedan salvarse. Que no caigan en manos de ellos que no tienen ganas de trabajar. O yo no sé qué les pasa. Esto es en todas partes, pero lo noté con María Fernanda. Ya no está y no hay nada que me la devuelva. Ellos a mí no me pagan ni con su propia vida. El no haber podido. El que me privaron de tantos y tantos momentos que yo tenía para ella. Pues no quiero que me paguen con dinero. Quiero que mañana o pasado que yo llegue a una instancia de esas. El pago para mí sea que las cosas hayan cambiado. Que pueda pensar que me atreví a contribuir con un grano de arena para que esto cambie. Y bueno, un minuto, un día, ni la vida misma me alcanza para expresarles el dolor que siento. Pero si con este tiempo que yo les brindo les sirve para enmendar el camino, con todo gusto lo volvería a hacer para salvar a otras mujeres y niños. Porque si nosotros tomamos la justicia en nuestras manos, para nosotros sí hay castigo. Y para ellos no lo hay. Quiero compartirles con ustedes este precioso momento que ellos me regalaron. Porque cuando yo acudo a las instancias de Zacatecas, me dicen que ellos no saben de los descesos en el Hospital de la Mujer Zacatecán. Y sí existimos. Y aquí estoy yo. Muchas gracias a todos.